de verdad que lamentamos que aquí en San Francisco Macoril hayan personas que se dicen ser luchadores por el bienestar del pueblo, se den a la tarea permanentemente en crear conflictos negativos que hacen daño a nosotros como macorizanos y como dominicanos. Podrán tener toda la razón del mundo que la tienen, quizás, pero necesariamente no tienen que llegar a esos términos de hacer ese tipo de convocatoria. Lo que ellos saben es que aquí se está trabajando y lo que yo estoy mirando son sus reclames. Veinticuatro horas oí a alguien que se dice llamar la dama de viejo, que el hospital hay cosas. Ellos saben que aquí se están gestionando las cosas. Pues ellos son testigos. Ellos participan en los debates y en las licitaciones que se hacen. Entonces, si usted está participando y está mirando cómo se están llevando las cosas. No es gracioso que usted venga y diga cosas por la radio o la televisión para que la gente, qué sé yo, no crea lo que se está haciendo. Y realmente, en cualquier momento, son cosas que se van a arrancar. Ahora, tienen una modalidad también que deberían desrealizarse. Y es que todos sus términos siempre son ofensivos de que este gobierno es corrupto y los funcionarios todos. Yo emplazo a los que dicen que son funcionarios corruptos de este gobierno, pues somos todos. Yo me emplazo a que vengan las gobernaciones y que detecten un acto de corrupción en esta gobernación.